Survival International es el movimiento global por los derechos de los pueblos indígenas. Desde 1969 apoyamos a los pueblos indígenas y tribales en su lucha y juntos hemos logrado mucho. Esto es Voz Indígena, la plataforma para que los pueblos indígenas puedan dirigirse al mundo. Graben un vídeo de un minuto. Háblennos de su vida, problemas, su tierra e ilusiones. Lo que deseen. Y llegar a personas de todo el mundo decididas a apoyarles en la lucha por sus derechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!